Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente para actualizar toda la información del estado del tiempo en Clima 24-7. El sábado el floreo y a flores ha transcurrido bastante soleado y con predominio de tiempo seco en gran parte del Valle de Aura. Únicamente tuvimos algunas lluvias muy ligeras en el sur del Valle de Aura, pero que ya se disiparon. Vamos a iniciar revisando las condiciones meteorológicas para Medellín en este preciso instante. Tenemos 27 grados centígrados, humedad del 39%, vientos con una velocidad de 9 kilómetros por hora, la temperatura mínima está en Santa Elena con 12 grados centígrados y la más alta está en Caribe con 26 grados. Ahora vamos a revisar toda la actividad atmosférica gracias al satélite jueves que nos muestra cómo ha estado esas condiciones de nubosidad sobre Antioquia. Vemos que algunos sistemas convectivos han tenido mayor desarrollo o han tenido una mediana elevación por encima de los 5.000 metros de altura en las subregiones del Urabá Antioquia, en el Bajo Cauca y en el nordeste de Antioquia. Toda la parte sur de Antioquia tiene sistemas de baja elevación. Vamos a acercarnos aún más para observar qué ocurre en el Valle de Aura. Actualmente las condiciones de nubosidad apenas alcanzan a ser detectadas por el satélite. Esto que nos quiere decir que las nubos tienen una altura muy baja, posiblemente muy próxima a los 2.000 metros de altura. Ahora vamos a contrastar esta información gracias al radar ubicado en Santa Elena que nos mostrará las precipitaciones que les mencionaba anteriormente. Tuvimos únicamente precipitaciones hacia el suroriente del Valle de Aura. Fueron precipitaciones que ingresaron por Caldas y por Envidado pero se disiparon rápidamente, lo que nos indica que fueron sumamente leves. Para este momento las condiciones son de tiempo cerco en el Valle de Aura. Situación que concuerda con el pronóstico. Siata para las próximas horas de la noche tenemos para el norte de Barbosa una baja probabilidad de lluvias. En cambio para Girardota, Copacobana, y Grello la probabilidad tiene que ser un poco mayor. Tenemos una probabilidad media de lluvias y para la madrugada y la mañana del 4 de agosto en estos sectores se espera una probabilidad baja de lluvias. También se espera una baja probabilidad de lluvias en todo el oriente, centro y occidente del Valle de Aura en la noche, en la madrugada, a excepción del oriente donde se pueden provocar algunas lluvias debido a que hay probabilidad media de lluvias y en la mañana hay una probabilidad baja de lluvias. Concluimos con el sur del Valle de Aura, baja probabilidad de lluvias tanto para la noche como para la madrugada y para la mañana del 4 de agosto. Desde esta manera que concluimos la actualización del estado del tiempo del clima 24-7. Los esperamos en una próxima emisión. Síganos a través de las redes sociales, pues acá estaremos comentándoles todas las actualizaciones sobre Feria de Lluvias. ¡Feliz noche!